Hasta los exteriores de la Gobernación de Santo Domingo de los Áchilas, miembros de la Unión Nacional de Educadores, UNE, llevaron ciertas demandas para que sean transmitidas al Gobierno Nacional. Una de ellas es la denuncia de que los kits de alimentación escolares que serían entregados por el contexto de la pandemia están paralizadas. Precisamente ante esto hablamos con una madre de familia que realiza la misma denuncia. Hasta la presente fecha estos kits de alimentación no le han sido entregados. No, nosotros constantemente hemos revisado la página donde se nos dijo, no aparece nada. Tengo también varios conocidos con ese mismo problema que inclusive me llaman a ver si de pronto a mis hijos ya les entregaron y no. Todos por ningún lado nos han entregado ni nos han cumplido. La representante del Ministerio de Educación del Distrito 23 de 01 nos manifestó que esta entrega no es competencia de esta cartera de Estado. No es parte o responsabilidad del Ministerio de Educación. Nosotros dimos el insumo para que el Ministerio encargado pueda entregar esos kits alimenticios. Nosotros dimos la información de los estudiantes que pertenecen a cada unidad educativa. La otra, la contraparte, ha ido entregando, el Ministerio indicado, los kits pertinentes. Por otra parte, la UNE denuncia que hasta la fecha no se ha llevado el pago de sus saberes, por lo que exigen al Gobierno Nacional que se dé la remuneración del mismo. El día de hoy los maestros que estamos impagos por más de 21 días, los padres de familia y todos los ciudadanos que estamos en las provincias, en las diferentes gobernaciones, exigiendo de que el Gobierno tiene que pagar puntualmente a los maestros, a los servidores públicos, porque nosotros hemos cumplido con este trabajo, pero ellos como siempre vienen cumpliendo con sus obligaciones. Estamos aquí también formando parte de esta lucha. Por lo mismo que somos afectados también desde los barrios populares, todos los sectores vulnerables, con este gobierno indolente, con esas autoridades indolentes que tenemos en la provincia. Tras varios minutos de protesta pacífica, miembros de la UNE fueron recibidos por el representante de El Ejecutivo en Santo Domingo de los Áchilas, Rodrigo García, para dialogar sobre las exigencias realizadas.